oración de sanación veintiséis de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san pío de pietrelcina ruega por nosotros yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gracias dios mío por el perdón que siempre nos otorgas ayúdanlos a perdonar de corazón a perdonarnos a nosotros mismos y desterrar de nuestra alma de nuestro corazón los resentimientos los rencores y deseos de venganza y haznos instrumentos de tu paz el fuego del espíritu santo puede quemar y sanar los malos recuerdos que nos atormentan momentos de soledad haber sido abandonado o abusado en la infancia haber sido insultado y agredido física y emocionalmente ignorado o despreciado falta de cariño de los padres desprecios y celos de los hermanos momentos de vergüenza experiencias sexuales inapropiadas haber sido rechazado por alguien que yo amaba sufrimientos por no tener cosas que otros tenían accidentes y muertes de seres queridos sustos y enfermedades dolorosas prolongadas o repetidas fracasos etcétera ahora hagamos oración para sanar nuestros recuerdos enfermizos en un momento de silencio nos presentamos ante dios y le pedimos que tenga piedad de nosotros y nos otorgue la curación de nuestros males bien espíritu santo aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí para pedirte la paz mira señor tantas cosas que he vivido y que me están lastimando por dentro mira esas angustias y dolores que aparecen a causa de ese pasado y que no me dejan ser feliz ven espíritu santo a invadir todo mi pasado para transfigurarlo y renovarlo pasa por todo mi ser iluminando sanando y liberando toca todos y cada uno de mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia pasa espíritu de amor y saname por todos los momentos tristes y dolorosos por el abandono de mis padres aquellos días en que no me sentí amado cuidado protegido o fui despreciado mal tratado lastimado abusado utilizado y calumniado olvidado e ignorado cura mis recuerdos pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón cura mi interior y mi cuerpo por todas las malas experiencias que viví deja solo tu inmensa paz y tu ternura como si fuera una herida que se cierra y desaparece así se sana todo mi ser de esos recuerdos y aquello que me hizo sufrir ya no existe pasa espíritu santo alivia cicatriz y restaura amén san pío de pietra el china ruega por nosotros ahora permanecemos en silencio unos minutos dejamos que el espíritu de dios complete la obra de curación en nosotros dejamos que dios llene toda nuestra vida con su amor así sea san pío de pietra el china ruega por nosotros amén